En muchos de nuestros países se acostumbra a realizar fiestas que no terminan hasta el amanecer. Pero aquí en Estados Unidos hay un nuevo concepto para quienes les gusta comenzar el día en pleno festejo. Nicole Suárez está en Nueva York con mucho más. Adelante. Música, baile y un lugar libre de expresión. Pareciera como si fuera la medianoche. Pero en realidad son las 7 de la mañana y esta fiesta apenas comienza. Me encanta salir de aquí llena de energía y que son las 9 de la mañana y de aquí me voy a trabajar. Y es que este concepto llamado Daybreaker busca despertar todos sus sentidos desde tempranas horas de la mañana. Es como una fiesta y es un workout a la misma vez en la mañana. Aquí hay que venir listos para sudar la gota gorda porque la energía hará que pierda el control de sus movimientos sin importar la hora del día. Desde el momento que entre no podrá dejar de sacudir el cuerpo al ritmo de la música electrónica. Es la primera vez que vengo, vengo por Quilcia y me parece espectacular la energía que hay en este lugar. Es increíble ver cómo la gente convive estando sobrio. Y si decide venir, no se le vaya a olvidar su disfraz. Un lugar donde las mamás también tienen su espacio, sin importar inclusive si están embarazadas para gozar de la salud, camaradería y libertad de expresión. Después de tremenda rumba, el sol brilla y estos amantes del baile están listos para comenzar su día laboral. Nicole Suárez, Telemundo. Yo nunca le he llevado a una mujer. Yo nunca le he llevado a una mujer. Yo nunca le he llevado a una mujer.